Se retoma el proceso judicial a los golpistas tras la ampliación del calendario por parte del Tribunal Supremo. Después de los 19 testigos de la semana pasada, se sientan en el banquillo las personas relacionadas con la Mesa del Parlamento y varios mandos policiales implicados en el operativo del 1 de octubre. Primer lunes de juicio y el ex número 2 del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto, inaugura el día hablando de la gestión policial del 20S y del 1O. No tengo constancia que por parte de los Mossos de Escuadra en ningún momento mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum. El exsecretario de Estado de Seguridad acusa a Joaquín Forn y a José Luis Trapero de mostrarse reacio a cumplir con el mandato judicial para impedir el referéndum. La actitud de la dirección de los Mossos de Escuadra fue muy reacia a formar parte de esa coordinación. Nieto defiende la actuación de la policía y de la Guardia Civil. El uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible y fue el mínimo imprescindible. Se ratificó hoy en ello, se cumplió el objetivo que teníamos marcado y se hizo además con una adecuada proporción de fuerza. Habla también del 20 de septiembre. Tenemos seria duda y mucha preocupación por su seguridad. Por la seguridad de los guardias civiles que estaban en el edificio de la Consellería de Economía. Los CDR tenían una misión inicialmente organizativa, pero desde mi opinión, si lo que me preguntan es mi opinión, yo sí le digo que creo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba o facilitaba el que se tuviesen actitudes violentas. No ha dudado en señalar a quienes estaban detrás de las movilizaciones contra la presencia policial. En prácticamente todas estaba la ANC. ¿Y ovni un cultural? Y ovni un cultural también. Y donde Cuisart no vio nada, él sí. Todos los vehículos que fueron dañados no pudieron ni siquiera ser posteriormente... Reutilizados. Reutilizados porque el nivel de destrucción que tuvieron fue muy alto. Una declaración que ha durado cuatro horas y que ha retrasado al turno de la tarde al resto de testigos.